¿Qué es el ciclo de directoras africanas Ellas son Cine? El ciclo de directoras africanas Ellas son Cine nació hace tres años, promovido por la Fundación Mujeres por África, y surge como una necesidad y denotando también la importancia que la Fundación Mujeres por África otorga al audiovisual y a las cinematografías como una herramienta eficaz para poder dar a conocer las realidades del continente africano y de sus mujeres, con el convencimiento además de que este tesoro escondido que es el cine africano, que está alejado de los circuitos comerciales y que es difícil poder verlo más allá de los festivales especializados en cinematografías de África, que pueda llegar este tipo de cine al público español, y además intentando crear, que hemos ido consiguiéndolo a lo largo de estos años de trabajo, intentando generar un fondo fílmico de buenas copias de calidad con subtítulos en castellano que podamos poner a disposición de las instituciones y de los espectadores para poder dar a conocer estas cinematografías. Las directoras africanas que se ponen detrás de la cámara lo hacen con un gran deseo de romper los estereotipos y los clichés con los que generalmente se representa a la mujer africana no solo en el cine, sino también en la sociedad. Hay un gran deseo por mostrar una imagen diferente de la mujer, por representar a una mujer fuerte y vital, pero una mujer con todas sus contradicciones, con todos sus conflictos, con todas sus debilidades, una mujer en suma de carne y hueso, una mujer subjetiva, una mujer real. Las cinematografías de África enfrentan en un punto los mismos problemas que enfrentan todas las cinematografías del mundo. Cuando vemos las películas africanas que llegan a las pantallas de España es desolador, pero también es desolador ver las películas que llegan de Finlandia o las películas que llegan de países latinoamericanos. Para poder ser director de cine uno necesita rodar, necesita formarse en primer lugar, necesita rodar para poder rodar, necesita de un equipo, porque ya sabemos que el cine es un trabajo colectivo donde hay muchísimos equipos y técnicos implicados. Y realmente en África es muy difícil conseguir toda esta conjunción de personas que son necesarias para sacar adelante un largometraje. Por otro lado, muchas veces los países europeos aportan más financiación a las películas africanas que los propios países africanos. Hoy en día vemos que las películas se dirigen hacia el individuo, hacia las emociones, hacia el interior del ser humano y se intenta sobre todo crear personajes que estén anclados con la realidad, con las realidades que viven. Es un cine que pasa de centrarse en el contexto social y de centrarse en el exterior a entrar dentro de las personas y a poder seguir a los personajes en su subjetividad, en sus particularidades y en sus distintos matices como seres humanos. Es un cine íntimo y sincero, podría decir. Yo quisiera decir que yo descubrí el cine africano por casualidad en un festival de cine en el que se programó una retrospectiva de un director que para mí es maravilloso. Tengo que decir que entré al cine africano por la puerta grande porque fue de la mano de una retrospectiva del magnífico director senegalés Jibril Diop Manbeti. Es el Fellini de África. Vi una película, yo no sabía que se hacía cine en África, que había producciones de cine africano y entré a ver un mediometraje maravilloso que se llama La Petite Vendée du Soleil y me fascinó. Me fascinaron las imágenes, me fascinó la magia, la poesía, el onirismo que se desprendía de esa historia. Y bueno, me vi todas las películas de la retrospectiva de Manbeti. Así que mi propia experiencia, que fue una experiencia en la que a partir de esas películas de Jibril Diop Manbeti no pude dejar de ver cine africano, lo recomendaría como una parte fundamental de la historia de los cines de África. La Petite Vendée du Soleil